¿Estás sola? Sí, Mateo se fue con sus músicos a grabar el sencillo de Isaac. Lo adelanto y después me iré a un hotel, no sé, a ver, a mí no me importa lo que piense tu papá ni tu abuelo. A mí me importas tú. ¿No te has dado cuenta que tú y Nico son lo más importante en mi vida? Sí, cuéntame, ¿qué está pasando con este muchacho? ¿Por qué estás tan preocupado? ¿Qué? ¿Por qué dices algo así? ¿Y a ti por qué? Por el momento siéntate, ¿quieres algo de tomar? ¿Te traigo una cerveza? Siéntate.